Y ya tenemos en el estudio a una invitada muy especial. Se trata de una ardilla que guarda un gran secreto. Señora Ardilla, ¿cuál es su secreto? No puedo contarlo, lo siento. Pero entonces esta entrevista no tiene ningún sentido. Bueno, te lo diré, siempre que no se lo cuentes a nadie. Ella. Lo que pasa, Tulio, es que... ¡Pero eso duele! Y lo peor es que... ¡Ay, pero ¿dónde lo escondiste? Lo escondí en el... ¿Y eso lo saben los bomberos? No, y por eso no puedo estar más de acá. ¡Adiós! ¡Win! ¡Win! ¿Se fue? Eh, bueno. Como periodista, es mi deber profesional contar este secreto. Aunque prometí no hacerlo. Pero lo que pasa, es que la ardilla... ¡Ga, que, 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 que... ¡Ga, que, 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 que!